La niña tiene sus ovarios pequeños en que está su desarrollo y la diferenciación hacia genitales internos y externos es directa a través de un paso previo que son los conductos de Müller que se guardan los mesonétricos de Bohr y los parametronétricos de Müller y los conductos de Bohr que están en todos los productos se eliminan solo, automáticamente, sin que vea ningún factor se eliminan, por lo tanto, lejan el camino libre a la diferenciación genital femenina En el caso del varón es completamente distinto miren todo el esfuerzo que hay que hacer el producto masculino que está hoy en una mujer una mujer que está nadando en hormonas femeninas primero, tiene que haber un producto de un gen que se llama en este caso el producto se llama factor determinante testicular que, como su nombre lo dice, define y estimula los testículos a que empiecen frecuentemente a producir, miren, la célula de Leidy, testosterona, la de Tertoli un factor inhibidor muleriano, hasta ahí ya hay una gran diferencia acá los productos de Bohr se trabajan solos, acá necesitamos que se produzca una sustancia llamada factor inhibidor muleriano para que los productos de Müller se eliminen y reciben, entonces, tampoco en forma automática, sino a través de la testosterona los productos que hacen el tipo de Bohr pueden diferenciar hacia la vía masculina entonces, hay varias diferencias en los dos caminos que toman los productos dependiendo del género que tienen y se, por favor, pueden tomar asiento por favor alguien tendrá una hojita que me preste para corren a la situación si traté de mí, nos mandaba por favor entonces, el lagona masculina, que es el testículo se va a desarrollar como ustedes saben, por anatomía y el agón y luego descenderá a través del conducto criminal y llegará hacia el labor de explotar los pliegues genitales se empiezan a mostrar con en el caso de la estación a partir de un exodero no hay nada nuevo hasta formar una bola indiferenciada que luego se va a formar como tal por el factor delante circular que está justamente al mismo este factor es producido por este genio que está en el ronzo maíz y finalmente el estilo es un pliegues los famosos cordones sexuales que la crónica las celos germinales que son las que llevarán a la zona también las celos de la torre y el revestimiento celómico peritoneo que es título que luego van a crear el nombre para llamarse única vacina todo eso lo conoce por anatomía es una nueva salud y estos detalles la crónica es un raro en el esquema original el famoso factor antinibialiano y la testosterona por lo tanto no lo voy a repetir la testosterona como ustedes saben en su forma activa en la forma de hidro-hidro-hidro-hidro-hidro-hidro-hidro-hidro que causa la masculinización de los genitales que existen también hay que recordar algo de anatomía el testículo puede no estar en la bolsa total al momento del nacimiento de hecho uno podría esperar que dice hasta tres meses es que el niño nace el niño varón nace para que el testículo esté cubo así que no se desesperen que uno tiene un bebé y el testículo no hay no hay el descendido de él y lo prematuro es más frecuente miren que al séptimo mes el testículo recibe está en el anillo urinal interno es decir, en la función inicial de todo el punto urinal este es el ligamento que tiene este nombre lleva el testículo hacia el estrozo y luego la maduración recién empieza básicamente en la puerta miren recuerden que ya hemos dicho que el testículo el testículo se forma en la cavidad abdominal y miren este es el periconeo a la hora que desciende así como cabe se lleva un tubo de periconeo en condiciones normales ese tubo se cierra aquí se cierra acá y queda un pedazo de periconeo rodeando parcialmente al testículo eso es lo que se va a llamar la cavidad vaginal y en resumidas cuentas es un pedazo de periconeo abdominal el cual es importante porque eventualmente el testículo puede tener problemas periconeales de la cavidad vaginal porque tiene ese revestimiento en el caso del ovario en este pedido es un nuevo punto o sea el testículo puede tener un mesotelioma y puede tener un mesotelioma pero en condiciones normales repito se cierra arriba se cierra arriba y no queda nada o queda un pequeño un pequeño formato que no pasa nada cuando queda el camino abierto como ven acá eso se llama persistencia total del conjunto de periconeo abdominal y como comprenderá cualquier píceps abdominal puede salir por ahí y llegar hasta la bolsa total lo más frecuente que salga es un asapintestinal estas son las famosas hernias y minas a veces la persistencia es completa y a veces la persistencia es parcial de aquí a acá nada más y también es una hernia pero más corta el testículo presenta normalidad sus problemas congénitos uno estos no son muy frecuentes para que saberlo por ejemplo orquí significa testículo o norquí significa un solo testículo que es de que el otro no existe por lo demás con un testículo se puede vivir tras el campo sin orquí no significa que no haya sin orquí significa que se han fusionado los dos más o menos en la línea media en la medida que se han funcionado tampoco es problema anorquia an significa ausencia anorquia sería ausencia de testículo como dice y es muy raro porque implicaría que hay pene que hay que hay que hay otra diferencia masculina pero no hay testículo entonces la presunción es hubo testículos se formaron estimuló el desarrollo de lo demás pero en algún momento comenzó evolucionado y desapareció es una totalidad y luego los dos conceptos finales se los voy a explicar mejor con un esquema que lo tienen ahí esta estructura que ven aquí un poquito en línea apunteada es el conducto indignal recuerden a la tonilla por donde el testículo debe descender hacia la bolsa tiene un anillo indignal interno y un anillo indignal externo interno porque es profunda externo porque es superficial ahora si el testículo no ha descendido y se encuentra en el camino normal del descenso eso se llama cristo en cambio si el testículo no está en la borde total pero el testículo se encuentra fuera del camino del descenso normal eso se llama estofía por ejemplo un testículo en el perinero eso es estofía normalmente no ocurre un testículo que está en el terminal interno eso es una estofía un testículo que está en la parte en la base de la bolsa total al lado del pene eso es una una estofía porque está en el camino del descenso pero si tengo el testículo en el muslo que está ubicado en el muslo eso es una estofía 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 la diferencia es muy simple si se detuvo en el camino normal eso es estofía si está fuera del camino normal no importa donde usted se llamará estofía ya saben la definición de estofía miren que la definición que es más frecuente en el lado del pene no se sabe por qué pero es más frecuente en el lado del pene estos testículos que se quedan fuera de su deporte brutal recuerden que el deporte brutal permite que el testículo llegue a uno o dos grados de temperatura que es en otro lugar por el púlpico en cuanto no tenga esa diferencia de temperatura menor el testículo se empieza a atrofiar por lo tanto estos testículos pitotíricos suelen ser pequeños están atróficos o hipotróficos y ahí está la hipotología y lo dicen no no ¿cuál es el problema? no sería ninguno si no pasara nada el problema es que estos testículos con pitotíria son lugar frecuente de cáncer miren que el riesgo relativo es hasta 10 veces más que en una persona que no tenga pitotíria es un riesgo general por lo tanto no es bueno que un niño un hijo un vecino amigo o un primo tenga pitotíria ese testículo tiene que ver la forma de o descenderlo quirúrgicamente o retirarlo o sacar el par lo cual obviamente el testículo afectado ya no tiene la misma fertilidad que el testículo normal puede haber casos de torsión testicular y también son frecuentes los problemas psicológicos el niño siempre sabe que le falta algo que el otro niño no tiene observe la bolsa es asimétrica y el conducto criminal que ha sido abierto por un cirujano contiene el testículo ¿cómo se llama eso? triunfilo estamos pasando una lista de asistencia por favor a los que están llegando los tiempos ahí está luego acá hay otros problemas enfermedades estos no son para saber estos no son problemas de conducta o de comportamiento por si acá patologías distribuidas todo con base anatómica o con base psicológica son enfermedades llamadas estados intersexuales en teoría en pura teoría ustedes miran el primer slide existen varios niveles o motivaciones sobre el sexo el sexo genético que dice que hay cromosomas tengo que se me permitieron que varón y que mujer que gónada tengo o bar testículo que perdón si que gónada que genitales externos tengo pervulva útero o vagina del hombre testículo o de total gen etc sin embargo algunos le añaden otros más por ejemplo el sexo social es decir como se considera la persona ahora cuando vamos a hablar ahora de los estados intersexuales son verdaderas patologías incluso con base histológica ahí está tenemos la disgenencia de gónada dis significa alteración genencia genencia una gónada mal formada el hermafroditismo real o verdadero y el falso hermafroditismo el ejemplo más sencillo para no complicarles la vida pobre de una disgenencia con adal el ejemplo más simple son pacientes que tienen un perotipo pequeñino pero todos los que lo saben es decir el ejemplo más clásico que hemos estudiado es el trono de 45X0 porque le falta el cromosoma X son niñas o pero son pacientes mujeres con poco desarrollo sexual secundario no hay problema mario no hay vello pilar tienen los ojos separados un cuello alado una estatura baja es el ejemplo clásico de una diferencia abonada no le va a contar por nosotros para no complicarles la vida la segunda es una diferencia abonada en clase el hermafrodita el nombre viene de hermes y afrodita hermes no estoy seguro si es viejo romano o como se llama viejo no estoy seguro si es viejo romano era igual de pervertido pero hermes era varón y afrodita es mujer hermafrodita significa que la opos está por lo tanto significaría eso en términos estrictamente conceptuales observa la definición del guío testicular y ovárico en el mismo paciente independiente del genotipo puede ser xx o puede ser xy miren lo feo si es xx que debería haber en el ovario debería haber polígulos de degradado deberían haber cuerpos lúteos otro tipo animal que se yo polígulos primordiales primarios o sea si fuera testículo debería haber como elífero un sertório y elé y que se yo pero no independientemente de lo que sea xx o xy miren lo que tiene testículo y ovario a la vez ahora como dice acá la buena muestra el testículo ovario o una mezcla de ambos que es el famoso ovote que en condiciones normales no existe como es esto de acá que el paciente pone el testículo en un lado en el lado derecho y ovario en el lado izquierdo o a través o tener unas gónadas indiferenciadas que a la hora que el pastor lo estudia es una mezcla de estructuras histológicas femeninas y masculinas eso se llama hematodicismo verdadero pero existe el paso hematodico y los hay de dos tipos el femenino y el masculino yo siempre les digo les doy una necotecnia muy sencilla para que ustedes sepan cómo diferenciarlo porque el problema va a ser el fenotipo o sea la morfología externa frente al genotipo y se hizo aquí la segunda palabra esta o esta les dice qué gónada tiene el paciente entonces según usted la gónada femenina qué gónada tiene o hay pero se parece a un claro un cédula masculino que gónada tiene pero se parece a una mujer aunque no lo crea esto está un poco bastante frecuente hace poco no va a significar a un paciente que es un caso de una paciente que no tenía amenización de esta memoria que estaba de los 18 años que se supone que ya de haber descuado no tenía amenización ya se ve el estudio ya se ve que es un paciente y que es un ¿no? ¿es un? ¿no fueron? ¿ya tenés un fenómeno? no estoy bromeando no hay bromeo no hay bromeo es real no hay bromeo no hay bromeo ah no 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 hay bromeo hay bromeo no hay bromeo hay bromeo hay bromeo de fotografía de tratar de leñar de la parcería para el que tenía ovaio que tenía útero que tenía una vagina corta tenía genital internamente pero la vagina era muy corta no comunicaba todavía útero y las gónadas que tenía que parecieron que estaban en el lugar de los hogares, en realidad, se preguntaron a ustedes con las indiferencias. No les suena pena con esta paciente. Ese paciente es hombre. La creó toda su vida como una niña. Díganle a usted a una persona ¿Qué sentiría usted si yo mañana le digo oye, ¿sabes qué? Con una prueba, usted es varón. ¿Es un choque? ¿De a mí? O los varones que están riendo que están si la hago de estudio lista que sale de 6 y 6. No, de verdad. Uno se sonríe, uno se ríe, pero es un drama personal muy intenso. Es muy feo. No se lo deseo, lo deseo que lo pase, pero es ocurre en la vida. Así que hasta le daban súper, súper triste. Casos, o perdón, causas de un falso hematoglista masculino. ¿Es un hematoglista masculino a quién se parece? ¿A hombre o a mujer? A una mujer. ¿Y qué goma las tiene? ¿Qué goma las tiene testigos? Muy bien. Pero se parece a una mujer. O a la abeja, a los compadres que tienen a su novio, a su placa, a la abeja de los tipos. No sé qué es el papá de los compadres. Pero miren, la cosa no es tan sencilla como tener el game o no tenerlo. Porque va a nivel de sustancias producidas, hormonas producidas, proteínas producidas, salud, receptores que capten a esta sustancia, sensibilidad a esos receptores. Es decir, uno puede tener testículos, puede tener testosterona, pero los receptores para este andrógeno no son adecuados y se feminiza. Y el cliente lo propone con todo esto. Miren lo que dice. Un problema funcional en la zona de Leib. Uno es testosterona, ¿cierto? O produce mal andrógeno, deficiente en la producción de andrógeno, o tiene muy poca zona de Leib. O tiene muy poco. Tanto así que la... Usted sabe que los hombres tenemos también gran cantidad de testosterona, pero un poquito de estrógeno está en el estrógeno. Y las mujeres al revés. Tienen muchas hormonas femeninas y tienen su tantito de testosterona. Es normal. Es normal. De hecho es un... Entonces, al haber pocas de estos, pocas de Leib hay pocas de testosterona. Y la relación entre mucha testosterona y poco estrógeno casi se va igualando y eventualmente la gente puede estar más arriba. Y entonces, ¿qué pasa? Se diferencia con un hombre. Recuerden que él es una persona, un varón con testículos que se parece a una mujer. La otra opción es que las células sean insensibles a los andrógenos. Es decir, que las células blancos sean insensibles a los andrógenos. Y me da el síndrome de feminización testicular, que ya se me ha ido raro, ¿no? Y la forma incompleta de este mismo síndrome. ¿Qué más? Que hay un defecto en la enzima alfa-reluctasa que es una que convierte de la testosterona que no es tan funcional y la convierte en dihidrotestosterona que sí es funcional. Entonces, yo puedo tener montones de testosterona, pero si no la modifico a dihidrotestosterona no tengo la función más pequeña de la hormona y por lo tanto no me diferencia de este mismo varón. O, miren, ¿qué pasa acá? Que hay un defecto, una falla en la regresión de los conductos moririanos. ¿Los conductos moririanos a qué diferencia? Müller. Müller. A mujer, ¿no es cierto? Normalmente deberían abolirse, de precoces. Si no se eliminan, eventualmente puede diferenciarse siendo varón parcialmente mujer. Es que no es tan fácil como ustedes o como hemos pensado una vez todos. Otro problema frecuente a nivel pelital masculino es la infertilidad. Y esto lo digo con todas sus letras para que porque estamos en un país machista desgraciadamente y cuando hay una pared en el centro de los hijos y no puede tenerlo el varón siempre se saca a cuerpo y dice no, el problema es tú es la culpa de la mujer. Tremente ignorancia porque realmente la culpa es casi siempre vitalidad. Hombre o uno. Me explico. La infertilidad es el primario y el primario si nunca pudimos tener hijos. es una primaria y eso afecta al 15% de su pareja. Miren, es bastante, bastante. Y la secundaria es una pareja que ha tenido un primer bebé o una niña o un niño o lo que sea. Quieren tener un segundo y no puede tenerlo. Y lo intentan. Lo intentan. Y eso es un 10%. Si ustedes suman los dos es 25%. Y eso significa que de 100 integrantes de la promoción de ustedes 25 no van a poder tener hijos. En forma primaria o en forma secundaria. Miren lo que dice casi la mitad de casos de infertilidad es por causa del dolor. Así que no son respuesta. No siempre, ahí es la parte triste, no siempre es posible definir la causa. Lo que es muy difícil. Algunas causas de infertilidad masculina son las que están ahí. La histociria ya conocida que ya hablamos de ella. Problemas de endocrino gráficamente. Hombre también tiene problemas de endocrino por la mujer. En el equipo tálamo y policiario o nadal. Si tuvo parotiditis virales en la infancia puede haber desarrollado un estado de anófete circular sin mucha años que ni cuenta se da. Tiene testículos. Tiene el de híbrido no produce el hematopoide. Tiene el de fosterona no produce el hematopoide. Es estéril. Tener testículos no significa que uno puede mutar y acular no quiere decir que uno pueda preguntar. Puede no tener ningún hematopoide. Arrestan la maduración. ¿Qué significa eso? Que la célula con los los gametos masculinos el espermato que va madurando a parte de los espermatozoides puede no llegar al estado final y quedarse arrestado o secuestrado en un estado intermedio. Ojalá no les toque pasar por esto. Pero hay gente joven varones jóvenes que tienen neoplasia o cualquier otra neoplasia que tienen que dar tras la pista oncológica o reanterapia, sinterapia, etc. Y eso afecta a los espermatozoides. Tanto así que en el sistema suele decirle para congelar espermato y después que pasa la enfermedad del cáncer siempre pasa que tener a veces el paciente usar la espermatozoide. ¿Por qué? Porque la terapia oncológica afecta seriamente de la célula primordial y usarlas después de que se recuperen las mismas que el paciente podría darle origen al niño en el cómodo en el habitante. Y lo más común, miren, lo más gracioso y lo más sencillo es que el testículo esté sometido a alta respiración. ¿Qué significa eso? Que el testículo está en la orden total para que esté como lo diría en persona en persona pendiente, colgando, separado del cuerpo moraleja. La mejor ropa interior para los morales debería ser un boxer, un agodón, un hiquero, que no ajuste. ¿Pero qué hacen los dos creadores? Se ponen su cañita así, mismo chica, ¿no? Y lo dental se ponen al borde. Bien. Eso está muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué? O usan materiales elásticos. ¿Por qué está mal? Porque a la bolsa es rota y cosas lastas. La hace subir, la hace quedar al cuerpo. Y eso les aumenta mejor preferencia. Es como si tuvieran un otro día menstrual. ¿Me entiendes? Que tuvieran los testículos en el cuello. Vamos a decir, uno crea el testículo sobre el día de temperaturas altas se va cociando. Así que con el tiempo de verdad vamos a calzón. por favor, por favor, usen su voz a la ladita. A la ladita. Ahí ya lo vimos. Primaria hay formas como que evita como que la protección no se puede hacer con los problemas o problemas cromosomales. Pero también puede ser por varicocele, algo que tenemos un poquito más adelante. O inflamación testicular. Lo normal que se pide son el espermato que significa y ya ustedes saben obtener semen del paciente y hacer estudios de cantidad de espermatozoides, movilidad, morfología, etc. Y cuando no se puede con eso hay que hacer biopsia testicular que debe doler inmensamente y por esta opinión porque ya ustedes saben que un guapo en los testículos duele realmente todo. Porque cuando un guapo publica alguna vez sabemos muy bien cuánto duele. Y aquí está lo que evaluó el espermatozoide. programa lo normal es que hay un montón de espermatozoides por milímetro cúbito. Es increíble. Lo increíble es que teniendo esa cantidad que ya es alta todavía. ¿Por qué? Porque yo para que gracias a un nuevo ser solo de 5 metros no estoy, supuestamente el más alto. Yo reclamo a la gente y digo no, pero que hay que hay que ir a la gente. Eso sería casualidad. Sí, quedamos con eso. Hay gente que pasa y es alto. Esto no es el que no soy más fuerte. por su padre y a veces tenemos paso, cariño, o sea, sin el espermatozoide. Obviamente este paciente es de 17, es algo que el vecino yo. Tiene un espermatozoide típico con una cola muy larga, tiene cola corta, no ayuda, no sirve, nada más lento. en teoría no se reproduzca porque no van a llegar, pura teoría, pero ahora se llega. Tiene una cabeza donde está en la parte anterior el acrosoma que es el difosoma modificado y en la parte posterior de la cabeza tiene a que puede estar amontondecido todas las mitocondrias para darle energía al flagelo, al alcohol. Y recuerden que cuando fertiliza el hombro, ¿qué es lo que ocurre? El acrosoma suelta su sentimiento, ¿cierto? La que volquita a la membrana del hombro, ¿qué cosa hay que esto? ¿Solamente? El maillaje. Las mitocondrias entran por lo tanto las mitocondrias entran en nuestra querida y ahorrada por el mar. Por cierto, lo que es y las chicas que acá son las chicas que están presentes que en el otro día se van a ver también nuevamente. ¿Ustedes son las que transmiten las mitocondrias la energía y todo en la tendencia? Interesante este concepto. ¿Cómo ocurre eso? ¿Y a veces trataba un mal a la mamá y decirlo, ¿no? ¿Usted no? La asofermia, es decir, la infertilidad masculina por asofermia, puede ser de dos tipos. O se obstruye el camino por donde salen los enfermos. O se obstruye la fábrica de los enfermos. ¿Sí? Cuando se obstruye el camino, la sustruya se llama obstruida, ¿no? Está obstruido el camino. ¿Ya? El testículo está bien. No vano nada sacando una biopsia al testículo. Porque está bien, pero no está que está obstruida la biopsia. Ahí está. Puede ser por inflamación, por una atrecia congénita o eventualmente por una vasectomía que va a la osteoporía. y como dice ahí, la biopsia es más mal, pues, es un problema. Pero cuando está en el testículo mismo, se llama secretora. Secretora no es secreto, no es secreción, de producción. Es esta definición. La vía está normal, lo que está mal es la fábrica. Y ahí sí ayuda mucho la biopsia que se calcula. Que le va a decir, al patólogo le va a decir si el problema está en los tubulos, si el problema está en la célula de Sertoli, o sea que el tubo solo tiene célula de Sertoli, o si está en la espermatovone y toda su diferenciación en la espermatovénesis. No se preocupen que yo no voy a dejar que todo el tubo se explica, ¿no? Ok, no importa. Ahora, en los casos de la asompeña oliva, son penas secretoras, hay dos patrones histológicos que deben conocer muy rápidamente. Las del compartimiento basal, o las del comportamiento de compartimiento astruminal, la estampa del otro lado, hacia arriba. ¿No cuáles son los cuentos? Recuerden que el tubo feminismo tiene, perdón, que el testículo tiene tubo feminismo, ¿cierto? Así ya algo así como un tubo, ¿verdad? Están viendo un pedacito de un tubo gráfico, ¿verdad? Esa es la membrana basal, y estas células son las que están pegadas a la membrana basal, y le llaman compartimiento basal, y acá está la luz del tubo, y este compartimiento se llama compartimiento atluminal, compartimiento basal, compartimiento atluminal, compartimiento basal, compartimiento atluminal. Acá son básicamente células desertólicas, acá son básicamente estermatogonias antiferenciales, donde un encuentro, donde el pastor no encuentra el problema le dice al clínico, al dolor, está pasando esto, es otro problema normal, ya, ya, el clínico, ya. Sí, cambiando de tema, el testículo es una díscera atluminal que está en la superficie corporal, por lo tanto está expuesto a una serie de problemas como los traumatismos. El impacto hemorrágico es bastante frecuente en el testículo sobre todo el niño que está ocupando despedadamente, que cae, se voltea, lo patea, etc., jugando pulmitos, por lo tanto que no han quedado saludable. La definición es la de cualquier impacto, cuando le falta sangre, el testículo se muere, no es así, no es así, las causas pueden ser la torsión del cordón del peruano, que puede ser muy larga, puede haber inflamación de arterias, en el caso de la enfermedad del testículo, o lo más frecuente son los traumatistas y la torsión. La torsión, por ejemplo, como ejemplo de patogenia, la torsión lo que hace es, primero colapsa las venas, porque hay una o dos arterias, pero hay montones de venas en la periferia, ese es el famoso flexo venoso partílico, ¿de cuál es? Entonces, si se entuerce el cordón, las venas que tienen para llegar a todas, se cierran, la sangre sigue llegando, está llegando de arriba hacia abajo, además tiene la presión del corazón, el latido cardíaco y la arteria, sigue mandando sangre, pero la sangre siempre hace un infarto lleno de sangre, esta torsión puede ser alta fuera de la cavidad vaginal o baja dentro de la cavidad vaginal, ¿cómo es eso? Ahí está, muy simple, en la cavidad vaginal, si la torsión ocurre dentro de la cavidad vaginal, es baja, o está muy baja, muy cerca de, o dentro de la cavidad vaginal, en cambio la torsión ocurre arriba, lejos de la cavidad vaginal se llama alta, baja o intravaginal, alta o extravagina, la imagen histológica es así, muy sencilla, como centimifros, destruidos y llenos de sangre, y partos morales, otro problema frecuente es el varicocele, el varicocele, como su nombre lo dice, son las varices del flexo venoso tan uniformes, que son más venas dilatadas, la causa suele ser la abundancia de la fusión hidrostática en ese retorno en el ojo del testículo, esos vasos se encargan de retornar a la sangre, ahora, hay una cuestión interesante anatómica, el varicocele afecta más al lado izquierdo, ¿qué afecta más al testículo derecho? en el ojo aquí, en cambio el varicocele afecta más al lado izquierdo, ¿por qué? porque la vena que viene del testículo izquierdo, miren por favor, y acá está mi riñón, acá tengo mi vena renal que va a ser acá abajo, así lo horizontal, y la vena del testículo izquierdo sube y drenan directamente la vena renal, por alejo, hay una larga columna de sangre en una vena sin válvulas y ese peso de la sangre va dilatando progresivamente las venas de la izquierda, ¿qué pasa en el lado derecho? no fue lo mismo, las venas del lado derecho en el testículo drenan en la vena y aquí abajo nada, por lo tanto ese factor hace que sea más frecuente que la izquierda, miren, así se ve, testículo izquierdo, venas muy dilatadas, dentro del problema enfermario, tan dilatadas que se puede ver a fin de vista desde la piel, desde el cuerpo, por supuesto el paciente tiene dolor, malestar, sensación de pesadez, etc. ¿y ustedes creen que este testículo que tiene sangre estázica, que no circula bien, ¿ustedes creen que produce adecuadamente la cantidad de enfermedades que se puede ver? ¿no? 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 Otro problema frecuente en el testículo son las inflamaciones de la cinturidad, porque se llama orquídez. Como cualquier infección el germe puede ingresar por cualquier río, venosa, sanguínea, linfática, incluso por continuidad. Cuando yo continuo me refiero a tensa por la vía urinaria, por la ureca, y así como infecta la vía urinaria, puede entrar a la vía quinta y llegar al testículo. Es lo que llaman canalizmula. Sanguínea, vena, terno, terno. Pueden ser virales, vienen hasta un 20% bilaterales después de una paquera, paroquilitis. Pueden ser arterial, así la más frecuente de Chirichefoni, como siempre. Está buscando sexos, etc. Pero también hay por su desplocimiento. O, por una enfermedad de transmisión sexual como la cícline, que es el contín más pálido, lepra, eventualmente también afecta el testículo, es muy raro. Y esta última, por favor, quíteme la de ahí, no es necesario que se la quede. Para favor. El testículo se ve inflamado. Acá, parece que puede verlo así. Y en la psicología, en este caso, granuloma, es un poco de los patientes de la madre. Los humores testiculares, jóvenes, si tuviéramos que leer un libro de verdad, de tumores testiculares, hay un libro de tumores puestos así de grande, un libro de los patientes, un libro de los patientes, un libro de los patientes, no es la idea de que el grado, vamos a ir al grado, lo más importante. representan un 2% de la neoplasma del varón en general. Es un número muy fácil de recordar, de nuevo testículo. Ahora, los tumores testiculares pueden ser primarios y nacen en el testículo, o secundarios o metastásicos y vienen de otro lado y se atientan en el testículo. Obviamente, vamos a leer solamente los primarios, o los metastáticos que se tienen de la suerte, para que llegan los tumores. De los tumores primarios, los que nacen en el testículo, la gran mayoría son los germinales, de la célula, germinal. Pero también hay tumores de la estroma bonadal, como de las túnicas de la célula. Como les mencioné al inicio, un paciente puede tener un mesoterioma maligno porque tiene peritonex. Y ahora, ¿se llama cavidad vaginal? ¿La lista de asistencia que la tiene? Ya, ¿alguien puede anotarse la asistencia? Ah, la doctora ya estaba llegada. Seguido. Pásenle, por favor. Los factores del riesgo para un tumor vestibular, para una neoplasia vestibular, son, y ya lo enseñamos en la distancia, el testículo que puedo decir. Miren, el que hay un antecedente familiar, el padre tuvo un seminoma, un tumor vestibular, el riesgo de que el hijo lo tenga es más alto que la población noca. O, si ese aprendió un antecedente personal, ¿qué significa eso? Yo tuve un tumor en el testículo derecho hoy día y en dos años tengo que ver el testimonio. Yo tengo el antecedente. Es probable, eso puede ocurrir. La causa, la histogénesis es la célula germinal, o sea, el llamado conocido, el hermano o de a vos que era capaz. Y los tipos históricos no hay montones, solo quiero que se limiten a recordar al señor. El más frecuente de todo, ojo jóvenes afecta a varones jóvenes, 20, 30 años, por lo tanto, ustedes empiezan a sentir o palpar un crecimiento estipular o paren las antenas rápido, porque eso no es que se están volviendo más machos ni nada, también un tumor de estipular, también una clase de estipular que lo va a matar tiene que notar a sentir lo que hay que hacer. Por favor. Hay montones de nombres, ¿ya? No me interesa lo conmigo. Concéntrese sobre esto. Para que vean lo complejo que es, y esto es un libro de pregrado, pregrado, ya se mantienen el de pobrado, el de pregrado dice que los tumores a las germinales pueden tener este libro, ese cuatro libros de infecciones, los cuales van a cambiar al perinoma, al teratoma, al tumor de sacoviterino, al perinoma y al carcinoma y al final incluso estos cuatro pueden estar mezclados en un solo grupo. A la derecha hay otro esquema y dice no, no es así. Son solo dos grupos, solo que este grupo camina solo al seminoma y este se parte desde la misma chola, le puso una flecha más acá. La misma manera, pero al final, y miren, ¿qué pasa luego? También se puede mezclar. Ya sea como sea, no defienda uno o dos. Las posibilidades de diagnóstico y psicológico son complejas. en tumores y psicológicos. Siendo probablemente el más sencillo de diagnosticar y el más frecuente también el seminoma. El seminoma. Este tumor, el seminoma, es una neoplasia maligna, por secar, muy ridícula. Representa hasta un 40% de las neoplasias y la edad frecuente, miren, porque son muy jóvenes, pero puede ver hasta los 45 años en promedio. Que no es una edad común para tumores. ¿Cierto? La neoplasia parece que los impuestos preparativos. Así que afectan a los jóvenes en plena edad reproductiva. Más frecuente en el lado derecho, ya tengo dos cosas en el testículo derecho. ¿Cuál es? ¿Cuál es? En el lado derecho. ¿Cuál es? ¿Cuál es? 2% de los seminomas son bilaterales. O sea, hay tantos problemas serios, porque tengo un seminoma en un testículo, pues me lo sacan, en el otro. Entonces, si los tengo los dos, me tiene que tratar. El tumor, el testículo, o el de tamaño, lo cual, desgraciadamente, es la primera causa por la cual el paciente no llega como suyo. ¿Por qué? Si el señor tiene un testículo de medio kilo, porque no es milagro, ¿En serio? ¿No es? No. No, doctor, usted sabe, el hijo estaba grande y pensaba que era buena, y más macho. Un testículo que se respeta, ¿cuánto mide? En anatomía, ¿cuánto mide? Ya, que los tontos de la altura de acá. ¿Cuánto cree que tiene en el testículo? ¿Usted hace anatomía? 6 centímetros, pero bien, bien, que es grosso, ¿no? Tiene altas expectativas. Un testículo está entre 3 y 4 centímetros, no, porque iría así, no, que tenga alrededor calidad vaginal, con líquido, y lo hace más grande, es otra cosa. Que tenga alrededor la piel del escroto y lo hace ver mucho más grande y es otra cosa. Un testículo está entre 3 y 4 centímetros, una más grande. Por lo tanto, no se emocione, no pida 6, doctor, lo hace más grande. A ver. Miren, esta es la parte trágica, ¿no? Crece el tamaño y casi siempre no da molestia, o sea, el tipo siempre está más grande. Oh, qué bacana, no se vea la mente. Ya, eso es malo. A veces duele, pero la gran mayoría de veces no duele. Vamos a ver la macro Ahí está Está cortado a la mitad del testículo Este es el paréntema no neoplasico Y toda esta cosota es el paréntema neoplasico Si ustedes miran así, hay más tumor Que el estilo bueno Pueden pesar hilos Imagina no nada que viene Sin nosotros aquí No sé cómo lo cargaba ahí Terrible Esta es la capa La capa alugina del testículo Este es el tumor Este es el testículo normal Más tumor que el testículo normal Este es el hormonio espermático Acá hay un enfrente taficado El enfrente cortado a la mitad Paréntema normal Y estos módulos son del tumor La histología es muy sencilla Extremadamente sencilla Las células malignas son las grandes Las células caninales malignas Y siempre están mezcladas con limpositos normales Miren lo que digo Pimpositos normales Es un típico patrón de un seno Células grandes Células grandes Células grandes Células malignas Células poligonales Con un núcleo Núcleo grande Con un núcleo Loprondente Buena cantidad de citoplasma Y siempre Y siempre Limpositos normales Normales ¿Ya? Eso lo pasamos En las túnicas Células grandes La famosa caída Ya les dije que era peritoneo ¿No es cierto? De las dos Vaya despierta Se monta Le está roncando ¿Vin a dormir acá o vine a estudiar? Vaya a lavarse la cara ¿Está leyendo? ¿Está leyendo? ¿A él? A él No, a usted No, a él Está roncando Está ronando Mira, lavese la cara Y la fecha y se pasa ahí Que no le caiga ¿Saben? Yo no entiendo Ya No me lavaro con un problema Yo Pasado medio día Quiero romper Una vez me agudí Me agudió Me llegó Me pará por No le dije a nadie A mi mamá Nadie salió Se río Era un chiste Porque llegaba al hospital Y nadie lo conocía No fue a los niños Y me iba a ver Que cambia la cara Llegué a mi casa Sin saber a mi mamá Y me abrió la puerta Yo me venía a caer en la otra Es divertidísimo Venía acá a la biche Venía a la biche Y me cruzaba a unos colegas Y nadie me saludaba Es bacán No te tocó ese aire Chévere Pero ya después Pero ya después Ya me voy a hacer Se ve Me dio 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 Hay cosas Hay cosas que no puedo hacer Porque era daño Acuerdo la gente En mí O no Traumatismo genital En el enfermo Bueno En esa cavidad final En esa cavidad final Que es peritoneo Que rodea el testículo Parcialmente Puede acumularse el líquido de ácido Puede acumularse el líquido Y se llama hidrocel Y eso causa que el testículo Se vea más grande Así como hay hidrocel Puede acumular de sangre Se llama hematoceno Y miren Lo que viene luego Una lesión llamada Falso tumor fibrosa Porque es una proclinación De fibrograstos Inclamación En el testículo En la túnica testicular Y por si fuera poco Aparece el mesotelioma Benigno Y el mesotelioma maligno Que tienen otros nombres Como tumor anomatoide Para el benigno Y el maligno siempre Se llama mesotelioma Y el maligno ¿Por qué? Porque el peritoneo Es mesotelio El peritoneo del abdomen Que está reducido Es mesotelio Y se baja con el testículo Porque el testículo Nace en el abdomen Y se baja con el abdomen Cavidad llena de líquido Cavidad al final Perdón Es hidrocel Cavidad al final Llena de sangre Se ve azulito A tal luz Y más doce La lista de existencia ¿Ya? ¿Ya me la dieron? ¿Pueden darse? Oye, se me ha llevado ¿Quién la tiene? Ahí, ahí La cena, por favor ¿Sí? ¿Vas a montar alguien? ¿Vale? Ya, esto le pedimos Lo pasamos también ¿Vamos? Miren, la cuestión De los genitales masculinos Internos Cuando se inflan uno Se inflan todos Tengo una Este Una epidimitis También tengo un aborto Que no hay mucho problema Con la vida La imagen es la misma Igual con la vesícula seminal Inclama Lecidismo Inclama la vesícula seminal Próstata Que es súper importante La patología prostática Que se puede dividir En tres grandes grupos Infección Inclamatoria Llamada prostatitis En general Por favor No te preocupes La tumoral La penita O la Moral Mal Las prostatitis Las inflamaciones prostáticas Son muy frecuentes Pero siempre Tengo un grupo De pacientes De mayores de 50 O casi siempre Hemos visto Las prostatitis En jóvenes Por Algunas Conlutas Fácilmente Luego La causa Más frecuente Es el hecho Y como es Una prostatitis Arruda Lo que tengo Es polimorfos Mujer Ahora Por favor La niña linda Déjenme conversar Dios mío Ustedes no van a decir Díganme ¿Ah? Tienen un problema De 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 Estos polimorfos Van a estar Dentro de la glándula O alrededor de la glándula O alrededor de la glándula Es la prostatitis Anduda En cambio La crónica Como dice ahí Es la consecuencia De Y ahí Ya no hay polimorfos Allá hay Limposito Hay una próca Y hay cicatriz Es decir Tuberculosis ¿Puede ser por tuberculosis También? Sí Y siempre va a ser crónica La prostatitis Tuberculosis Esta Esta es la Esta es la Aguda Ustedes pueden observar Que las glándulas Están llenas de polimorfos En realidad Ya es un puso Está llena de puso Ustedes imaginen Cómo dolerá la próstata En el pucado Derriba Por alguna razón No muy inconocida Los antibióticos Llegan con mucha dificultad La próstata Por lo tanto Tener una prostatitis Es aguda Sin tratamiento Van a pasar dos cosas Le dan tratamiento Y mejora un poco Y es difícil de entrar Dejan el tratamiento Y te queda la inflamación Y pasan a hacer Contaquia crónica Por ejemplo O simplemente Es un acceso de entrada O sea Es complicado Por lo tanto Tener mucho cuidado De contagiarse con Germen Es polioletral De la manera que sea La higiene es fundamental Por supuesto Así que Si me baño Cada rizado Que no me bañe Es un problema Acá tenemos Las glándulas Y la instalación De linfocitos Alrededor Esto sería La prostatitis Crónica La de acá Era acuda Esta será Crónica Y eventualmente Tengo granulomas Con celula final De la última Por tuberculosis O sí O sí O sí Esta lesión Que le llaman Tumoral No es neoplásica Miren el nombre Es hiperplasia La hiperplasia Y la hiperplasia Son lesiones Adaptativas ¿Ustedes han estudiado En las primeras clases La hiperplasia Sí Es el aumento En el número La hiperplasia Es el aumento En el tamaño Por lo tanto Si se mezcla las dos La próxima En general No se hagan Si mi padrita No me va a hacer nada No sé por qué No puedo Y darse roja Es que realmente Si mi yo Estaba por el proyecto Sí Es que la va a estar En el cara Me disculpa De verdad No puedo Estar Miren Miren lo que dice Es un proceso reactivo Es decir Ni siquiera es neoplásico Benito Ni siquiera es neoplásico Es reactivo ¿A qué? No se sabe Parece que las hormonas Algunos decían Que tendré Relaciones sexuales Con mucha frecuencia Las causadas O sea Que no Tendré Con poca frecuencia Relaciones sexuales Por lo tanto Y viernes Igual esto va a ser Va a tener Superfecho A los Estudios Especiales Si Tiremos Cero A los 50 años Solo un 8% Tiene esta resistencia Pero si llega A tener 80 años 75% De la resistencia O sea 3 de cada 4 De 4 abuelitos 3 tienen esta vez La gran mayoría Tiene un abuelito De 80 años Por lo tanto Preocúpense por él Pregúntenle Si no tiene Un museo Un binario Porque esto Es causa Un museo Un día Se le va a enfermar Y se le va a morir Así en una Porque se infectan A la gente Se le va a arraba Y esto se puede Descurar por facilidad Pero es muy sencilla No es incoperar Porque trabaja en todo Así que Se postula Que es un problema De cambios hormonales De fallas En los receptores Se sirve De estipulación En otras células En otras no Nadie sabe muy bien Cual es la cárcel Lo que si es cierto Que si le sacan Los mentimos La hiperplaza De siempre Así que Ahora es un problema ¿A quién le va a gustar Que le sacan los mentimos? A nadie A nadie Supongo ¿Dónde empieza Esta hiperplaza hipertrofia? Es lo que dice La alba intestinal Esta es la vejiga Esta es la próstata Tiene unas Deslobulaciones La uretra prostática La atraviesa por el centro La próstata Y la hiperplaza Empieza alrededor De la uretra Lo cual es bueno Porque al empezar Cerca de la uretra Rápidamente la comprime La comprime Y causa molestias Que obligan Al paciente Vaya al médico Les digo esto Por lo siguiente Bien El gastador Este es en la hiperplasia Este es en el cáncer En la hiperplasia La uretra Está rápidamente Comprimida Porque La hiperplasia empieza aquí Cerquita de La uretra En el cáncer Es al revés El cáncer empieza En la perifera Y cuando Llega A comprometer La uretra Es muy tarde Muy muy tarde Ya avanzó El cáncer Ya avanzó Se ya Ya Perdón Y avanzó Se fuera Entonces Yo siempre digo Diosito debe hacer Las cosas al revés Diosito debe hacer Patólogo Y decir ya El cáncer va a comenzar aquí Y rapidito va a afectar Y rapidito va a ir al medio Pero si comienza Lejos Y va a afectar El cáncer va a ir al medio Ya el cáncer avance Ya tiene que estar Y nada que hacer Moraleja Control Miren Esta es una próstata Acá está la uretra Y miren Esta zona Acá ven como esponja ¿Cierto? Así es normal Como un hiperplata Pero esta zona sólida Que ven acá En cáncer Y cuando ¿Dónde comenzó? En la perifera Y cuando lleguen Hasta por acá Ya pasan a morir al cáncer El hiperplata Se va a ver Como nódulo blanquecino Depende Si son de las glándulas Como nódulos blanquecinos Si son de las tromas Son más duros Suena de una combinación De áncer Se prolifera la glándula Y prolifera el troma Aquí está la próstata Grande Matropómicamente Puede crecer Hacia la vejiga Esa es la vejiga O hacia el prostato Acá tenemos otra Miren como está La uretra del prostato Que es chiquita Por eso es que la urena sale Como mucho O no sale Y prolifera mucho La próstata Un corte transversal Acá tenemos la uretra Que se ha convertido En una hendidura En una ratura Nada más Y las glándulas prostáticas Conviniendo a esa uretra Acá tenemos otra Miren la uretra Pobrecita Está aplastada Por la glándula Histológicamente La misma No hay ninguna Moridad En la uretra Que están andando alrededor Y se forman Las famosas Proyecciones Intraglandulares Que ya Nos tenemos Incluso En el ciclo anterior La mitral Y en el ciclo Recuerden Que en la próstata Hay dos células Dos tipos de células Las células glandulares Y esta es la cáncer Esta es la cáncer Y la otra Y la de células En la hiperplasia Existen los dos tipos Celulares En el cáncer Estas de acá Ya no existen Y solo hay estas Ojo Repito nuevamente Normalmente Hay dos tipos de células Las células glandulares Arriba Y abajo Las células Mioepiteliales Cuando hay un cáncer Solo hay glandulares Ya no hay Ingeniería En la hiperplasia Y para terminar El pene también Tiene bastantes patologías Lo que pasa Es que la mayoría De los pacientes No suelen Acudir a consulta Cuando tienen problemas Peñanos Por vergüenza Por lo que Ahí va De uno Que vamos a estudiar Uno de los más frecuentes Si ustedes van a ver En su internado En su seduto Y estudiaría Es la famosa Simosis Y la para Simosis La simosis Ustedes saben que el pene Tiene el glande En la parte anterior El cuerpo del pene En la parte posterior Y tiene Están parcialmente Recubriendo de piel Esa piel Llamada Precurso En la parte anterior Eventualmente No deja Que el glande Se exponga Cuando eso ocurra Se llama simosis O sea La piel está Un poquito Como el cuello De una chompa Retado Que no deja salir La cabeza Vamos a responder Lo que pasa Eso se llama simosis Y no tiene problemas De higiene Porque en ese espacio Virtual que hay Se acumula Selecciones Suciedad Germes Eventualmente Y entonces Jueven infecciones Y etc Sin embargo Hay niños Que nacen con eso Y Ellos también Le hacen un pequeño corte Y se soluciona El problema Así que ha sido El conocimiento Llamado Sin posición Pero la parafimosis Es una emergencia La parafimosis Implica que Por alguna maniobra Casi siempre Para ver Se fuerza Esa piel Que la piel Se le esfuerza Para que El glande salga Se exponga Y en ese esfuerzo Puede ocurrir Que efectivamente El glande sale Pero la piel Se cierra Alrededor del glande Y lo ahorca Por decirlo De alguna forma Comprimiendo Comprimiendo No solo la adicción Porque la mina No va a salir Sino la circulación Y el glande Podría Necrosarse Pobre Pobre Niño Ya Así que Tengan mucha Cuidado Con estas cosas Otras cosas comunes Son La epispalia Y la hipospalia Esto lo vamos a ver Lo normal es que La uretra Desemboque En la parte Anterior Del glande Eso no es normal Pero si esta Desembocadura De la uretra Ocurriera En cualquier parte De esta línea La que uno puede Mirarse desde arriba Se llamara Epispalia Se desembocó aquí Se desembocó acá Se desembocó acá Es una mala Desembocadura Pero si lo hace Por la otra cara Por la cara ventral Del pene Se llamará Hipospalia Ya se imaginan El problema Miren Esta de acá Más fácil de entender Miren Miren Quien le veía un cubiano O sea No es un niño Es un joven por lo menos Y acá está el pene Hipoplásico Pequeno Y acá está su pobre uretra Debería estar aquí Adelante Esta cara Esta de acá La ventral ¿Cómo se llama eso? Hipospalia Y este es peor todavía Miren cuán deforme Está el pene Prácticamente Los cuerpos Están separados ¿No? Y por aquí sale el oliva Esto es un pene Me lo parece ¿Ya? Y que de gracia Lo tienen bien formado Porque de pronto Tienen que estar por aquí Y que son una Posibilidad clásica Y ya no es igual Es un problema Yo siempre digo A las personas Que se quejan de todo Hay gente que se queja de todo Ay, duele la cabeza Sufro mucho Y es una desgracia Ay Oye, anda paciante Por el padrillo De oncología Mediátrica Para que vean Los niños con cáncer Sin pelo Sin terapia Ahí van a darte cuenta Que tu porquería No es nada Comparo con tu porquería Así que hay que quejarte Por todo Algo así Así que Por eso le digo Aprender esto Para ir de la acción Pero en la acción No tiene nada No es así Patronía y programatoria Desgraciadamente El pene Lo meten en un montón de cintas Así que se contangen De cualquier cosa Tienen mucha utilidad Aunque siempre les digo Lo mismo A todas las utilidades Primero ya son adultos ¿Ya? Podemos ponerlo Módulos Segundo Están en la edad De la curiosidad Del impacto sexual Y todo eso Tercero Es muy fácil Tener el sexo ahora Porque lees Cuando ya Tienen tu aplicación Para hacer Grupal De trío O algo Que es Bailetón Mora loca De todo tipo Uno abre una página Y dice Tantas cosas Que me dice Tocando existía Lo llamo por teléfono De la plata Llega el taxi El taxi te espera Todavía Un poco más Y te filma Es decir La facilidad Con la que se puede tener Contactos sexuales En esta época Es muy alta Demasiada En mi opinión Y eso Preimpone A que Los trabajadores Como ustedes Un poco Incluidos De repente O confundidos Con lo que puede Se contagian De contactos sexuales Yo estoy seguro Que bueno Una gonorrea Se puede Y si te cae Un VIH Y si te cae Un HTNV Si te cae Un papiloma De un brown Si te puede Estar con cáncer Ahí quiero apelar A su conciencia De seres humanos Inteligentes Estudios Estudios Para que Tengan mucho cuidado De que Quien se meten A tener A la salud De un problema Porque cualquier Desgracia Se puede meter ¿Verdad? Así que Piénselo bien Como siempre digo Protéjanse Actualmente Y Lo más ¿Verdad? No creo Como siempre Le puedo dar Es Cuidete 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 No venga De un propio Que cojo Que me he quemado Que me he comido Viene Viene No me voy a buscar ¿Pero qué hacéis? Ah Se le llama ¿Le llaman ITS O ITS ¿No? ¿Increación Carnival O En general Ahora le llaman ITS Creo ¿No? Me imagino Que no pasa Es un Hicabonorrea Tumibacífil Tumiboníferno De medio Herpes Molusco Contagioso ¿Qué más Mente No Molusco Contagioso Chévere ¿No? ¿Qué tiene Molusco O O Neólogo Neólogo Papino ¿Qué más Es una esposa De fuego Te da Verrudo A genitales Pero puede Arrecarse En el ¿Qué más No? Buenas noches Don Te digno A venir Te agradezco Mucho Estamos terminando La Balando Costil Es un Muy bien Elegante Es cuando Tienes el Pene Podrido Que llena El Germen Y Inferno Y Se llama Balando Costil Y Nadie Sale Es una Batana ¿No? Oye ¿Qué tiene Balando? Ah Se le está Puliendo Se está Cayendo Pedazos El Pene Y Esa es Un Balando Casi Apaga La Luz Que Soy Tímido O Soy Tímida No funciona Prendan La Luz Abre La Ventana En Su Lupa Algo Rampado Llamen Al Doctor Polomiro Doto Tengo Un Papá Nicolás Acá Para Que Antes Antes De Por favor Por favor Eso de apagar la luz Que hacemos acá No Prendan Amiren Están Amiendo Una Berruga Las chicas También tienen Derrugadas Paginales Derrugadas Bulbares Bulbares Y después Se te pegan La lengua No te pases Ni el hombre Viene hecho Contraquearse Ni la mujer Tiene el Así que Cuando eso Paga el carrijo No Patólogo Mira Patólogo Mira Miren Eso Imagínense Me gustaría Que eso A una chica Le gustaría Tenerlo Con patacón Que tenga No ¿Se tapaba La luz ¿Se aprende Salma? Con pitaba ¿Cómo se llama? Balando ¿Qué es tan El pene Tiene con dinomas Derrugadas Virales Por PbH Por lo mismo Miren Si la mujer Tiene cáncer Por PbH 6,18 O que se yo ¿Cómo le trae PbH? ¿Por el Espíritu Santo? ¿Por la piscina? No Relaciones sexuales No es de otra manera Por el vibrador No pasa Es por relaciones sexuales Como otro Como un humano Contagiado Por lo tanto Hay un humano Que tiene un pene Un PbH A veces Tiene el PbH De todo el barrio No Sí, en serio En serio No Siempre es curioso Y yo se lo digo Que usted se ríe No sé por qué La chica Mucha chica Le gusta Conquistar O que Las conquiste El pata El galanazo Del barrio O sea Quizás se te lleva A todo el barrio A todo el distrito Y tiene todos Los PbH En el mundo Sería el encanto De cualquier microbiólogo Para que se vean Todos los PbH La chica es virginal Y se mete Con un tremendo jugador A la primera No más De meter todos los PbH Vale la pena No, no es cierto Actualmente se consume Ese pata Que no lo mira Ni una mosca Y ahí se mantiene Ningún PbH Es moza En este video Y a un cliente No te he impulsado Y al revés También ocurre Los patas De las chicas Que son No Es falladita Un montón de enamorados Y no Yo también quiero pasar Por eso Ah, ok Te ganaste tu premio Te ganaste la tinta Sí No Te ganaste Por eso Siempre les digo Como amigo O más que como profesor Cuídense ¿Ya? Aguántense un poco Y investiguen Las chicas son expertas En la vida ¿Ya? El pata Que no hay que ver La de un bravo No, la chica Ya sabe dónde vive Que come Que porquería tiene Cuántas enamoradas Tú Si tiene borrón Eso no quiere Ya Se ve muy cómodo Son geniales Las mujeres Y aquí Voy a decir Lo último Para que no se sienta Las mujeres Son más inteligentes Que los mujeres ¿Y lo digo yo? Que se va a decir Sí Las mujeres Son más inteligentes ¿Qué más en la crea Muchachos Cuando crean que Oye Yo la he conquistado Mentira Hace rato Que te ha chequeado Hace rato Que te ha hecho caer Uno queda de imbécil Así que Están contentos Están buenos Están tranquilos Cuídense No se toman A contactos Para No Se convierte Muy valiosa Muy valiosa Entonces Tener verrugas En el pene Es una vergüenza Nadie va Nadie va a Exhibir Sí A mí me arrugas Que va a estar No Es bajo Es humillante En cierta forma ¿Ustedes creen Que es un bonismo? ¿Dímelo? Chicas ¿A usted le gusta Tener algún pata Que salga A la nana Es un peponazo Brad Pitt Y que tenga el pene Así? ¿Cómo no es cierto? Y crean No Cuando los papás Van a ricos Claro Que te vean Tener una vergüenza Y miren No solamente Está aquí Esta Esta también Es lo mismo Esta Esta Es 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 Así que No Porcito Tuve una Verrugas No más mentira Tiene una Tiene varias Que Al tanto de ser Es otra Pero esta O miren Este es un pene Con un perrugazo O sea Imagínense Tiene razón Con ese pene Se contagia De todos los papilomas Que hay Es un marco Se dan las cienas Verrugas Al microscopio Con los hitos Como se ve En aquí Y el siguiente paso Es cáncer Cáncer de pene Que los hombres No dicen Tengo cáncer de pene Por vergüenza Es otra cosa Pero existe Cáncer de pene También La patogenia es igualista Que la que va a ser Con el tenido BVH Y puede ser 18 años Lo mismo mismo En el ministerio Es el mismo En la edad Miren Eso es interesante ¿Qué dice la edad? Afecta a mayor De 50 años Sí, pero ¿cuándo comienza? A los 25 A los 20 Con ustedes Se contagia en ahorita Y en 20 Dice mi cáncer de pene ¿Ya? Ese es el problema No es que me contagie A los 49 Y a los 50 Tengo el cáncer No O que contagia A los 50 Tengo el cáncer de la pona Tengo un cuidado ¿Dónde se ubica? En la parte más anterior ¿Dónde se ubica? 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 Acá, en cortes hospitales, este cáncer, en el suelto barato presencial, acá, todo lo que estoy delimitando es cáncer. No importa, tiene que encontrarlo. Lógicamente es un carcinoma escamoso por un único riesgo. Que puede comenzar, acá está la membrana basal, con una displasia leve, moderada, severa, carcinoma in situ, y luego carcinoma in situ. Igualito que el pollo de vino, no hay nada nuevo. Y después se empieza a infiltrar, como ya raíces en la vida. Bien jóvenes, les dejo la clase por favor, que les cuiden bastante.